y hola qué tal amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo como pueden ver tengo la versión pues de android 11 y cuento pues en mi dispositivo samsung con en muy 3.1 pueden ver voy a salir para que puedan verlo aquí tengo en muy 3.1 le voy a mostrar en este vídeo todas las novedades que yo he encontrado pues en esta nueva versión de la capa de personalización de samsung pero antes de iniciar este vídeo quiero que ustedes vean algo los patrocinadores de este vídeo y los patrocinadores de este vídeo son nada más y nada menos que la empresa hay my phone la empresa hay my phone es una empresa pues que se dedica a la creación de software en este caso tienen algunas herramientas bastante interesante como es por ejemplo pues esta que le voy a mostrar aquí claramente es una aplicación desde la cual tú puedes desbloquear tu iphone se llama look wiper como pueden ver es una herramienta bastante interesante desde la cual puedes desbloquear tu dispositivo iphone en caso de que se te haya pues olvidado la contraseña y como pueden ver también está disponible para descargar totalmente gratis y también está disponible para windows en este caso y para mac os de apple con esta aplicación puedes quitar los distintos tipos de bloqueo del iphone ipad o ipod touch puedes desbloquear el el id de apple sin contraseña y omitir pues el tiempo de pantalla de contraseña de restricciones eliminar la contraseña del iphone de la pantalla bloqueada desactivada o rota puedes omitir la activación de mdm que es la gestión de dispositivos móviles en este caso como puede ver aquí en esta web te la voy a dejar la descripción de este vídeo para que si quieres comprar esta aplicación quieres descargarla totalmente gratis puedes hacerlo de una forma bastante sencilla de esta forma tú puedes en caso de que se te haya olvidado la contraseña pues de tu apple o de tu iphone mejor dicho pues con esta aplicación podrás pues desbloquearlo sin ningún tipo de problema puedes omitir el bloqueo de activación de icloud y desactivar buscar el dispositivo omite fácilmente la pantalla de bloqueo de activación de icloud sin contraseña elimina instantáneamente pues el bloqueo de pantalla sin restricciones de activación y desactiva rápidamente buscar mi dispositivo sin id de apple o contraseña como puede ver tiene varios planes aquí vamos a ir a precio para que ustedes puedan ver más o menos en los diferentes planes que tiene tiene una oferta ahora de aniversario con un 60 por ciento de descuento como pueden ver aquí tenemos el primer plan que son 35 con 99 euros un mes y un dispositivo un año también el segundo plan con un dispositivo y 45 con 99 y 65 con 99 que es un pago único que creo que es el que mejor te va pues a funcionar y como puede ver aquí podemos seguir viendo algunas de las características de esta gran gran aplicación que realmente se las recomiendo 100% es una aplicación pues única y que en caso también de que tú quieras poner algún negocio de que para de desbloqueo de iphone por ejemplo puedes hacerlo con esta aplicación y creo que te podría ir bien también tenemos aquí la aplicación estrella que se llama hay transor que es desde la cual tú puedes transferir datos de whatsapp pues de un dispositivo android a un dispositivo iphone y viceversa con esta aplicación podrás hacer copia de seguridad directamente en la aplicación de tu whatsapp en caso de que quieras vender tu dispositivo quiera cambiar tu dispositivo solo haz una copia de seguridad de tu whatsapp en tu iphone o android y luego conecta tu dispositivo el cual tú quieres pasar la copia de seguridad y tú a la pasas la copia de seguridad de una forma bastante sencilla esta es la aplicación yo anteriormente he hecho vídeo de esta aplicación que les recomiendo es bastante 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 buena le voy a dejar de todos modos como le dije en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan descargar esta aplicación y puedan probarla y me dicen qué tal aquí también podemos comprarla puedes descargarla totalmente gratis para windows o para mac os ésta tiene dos planes que tiene un plan mensual de 19 95 y un plan anual de 27 con 99 euros así que vamos a descargarla y vamos a continuar con él para mí pues la primera cosa que me ha llamado bastante la atención es que aquí la integración que tiene pues en la aplicación de mensaje de mensaje normal la integración que tiene samsung con google duo es decir que tú tienes algún contacto aquí pues podrías elegir alguno de tus contactos y puedes pues empezar a chatear de forma pues similar a whatsapp es decir está integrado totalmente con google duo y puedes llamar puedes también escribir cualquier mensaje y se enviará como si fuese google duo en este caso bastante como bastante chulo pues que esto por lo general siempre lo solamente lo traían los dispositivos pues google pixel otra pues otra novedad también que quiero mostrarle aquí también son los controles pues los controles de integración de dispositivos de google home y pues de samsung en este caso si desplegamos la barra de notificaciones que esta es otra cosa también que más adelante voy a mostrarle y vamos acá donde dice multimedia como pueden ver aquí podemos ver pues lo último que estábamos haciendo ya sea la gestión pues de canciones o de música podemos compartir la música también y si nos vamos pues vamos a desplazar de nuevo si no vamos a cada dispositivos aquí podemos ver todos los dispositivos que tenemos conectado con el teléfono podemos conectar otros de una forma bastante sencilla bastante chula que realmente esto es una de las novedades que trae pues android 11 en este caso vamos a seguir con las novedades también que he encontrado otra cosa también que me ha llamado bastante pues la atención es que si desplazamos la barra de notificaciones como pueden ver pues tenemos como pues un degradado es decir si tú tienes un 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 wallpaper es decir tú tienes un fondo de pantalla debajo pues se ve como degradado esto se ve bastante chulo se ve como como pues muy muy minimalista y si también trae el modo oscuro que tanto fue aclamado por muchos incluyendo mi a mí por ejemplo si quitamos el modo oscuro ustedes verán la diferencia y lo hermoso que se ve miren realmente se ve como una capa de personalización bastante pero que bastante chula pueden ver miren que maravilloso realmente se ve a mí me encanta realmente como se ve que he encontrado también aparte del rediseño de la barra de notificaciones como pueden ver es también pues lo que es el grabador de pantalla que samsung no tenía por perfecto y que veo que ahora si lo tiene es bastante bueno esto realmente lo han copiado de varios fabricantes como son pues huawei y otros fabricantes bueno android desde ya traía por defecto esta función pero que no sé por alguna razón por algún motivo u otro ellos lo desactivaban los fabricantes pero ya si lo tenemos pues en los dispositivos samsung así que muy bien por ello otro otra pues cosa que me ha llamado también bastante la atención es pues el filtro de confort ocular es decir si desplazamos la barra de notificaciones tiene también esta opción que me encanta que realmente ya estoy totalmente acostumbrado a ella y que si no tienes y compro un dispositivo y no tiene esta opción pues no me gusta que se llama acá protector de la vista desde la cual tú puedes protegerte pues la vista si dura mucho tiempo pues con el dispositivo de frente si dura mucho tiempo usando tu dispositivo con esta función pues podrás protegerte la vista y créame que funciona realmente al 100% funciona y la recomiendo 100% otra de las novedades también que he podido encontrar aquí pues de los ajustes creo que me van a quedar algunas novedades que no he mencionado pero solo mencionaré las de las que yo pues me he acordado como pueden ver aquí tenemos todas las secciones de ajustes y están muy pero que muy muy bien organizadas de verdad están por tarjetas como pueden ver y cuando accedemos pues a cualquiera de estas opciones pues está todo bien organizado bien encontrado es decir que no tienes que hacer varios clic para tu activar alguna opción o para tu pues iniciar en cualquiera de estas secciones y como pueden ver es muy pero que muy sencillo muy sencillo de verdad si activamos el modo oscuro podemos visualizar un poco mejor pues lo que son los ajustes como pueden ver miren lo bien que se ve realmente y esas son las novedades que he encontrado sé que hay mucho más pero ya cuesta a ustedes pues descubrir cuáles son estas novedades tiene un mejor rediseño también que olvidaba decir tiene un rediseño bastante minimalista bastante chulo que de hecho ahora sí samsung ahora sí se ha puesto la pila y pues han sacado su nueva capa de personalización hacia adelante es bastante alentador ya que samsung era criticado anteriormente era muy criticado por su capa de personalización ya que contenía bastante errores aunque ahora todavía no vamos a decir que no está que está exenta de errores no pero creo que van por buen camino y si siguen así pues podrán podrán acabar con esto así que nada nada más sin nada más que decirle chicos espero que les haya gustado este vídeo y me disculpan por lo breve que fui pero estas fueron las novedades que yo he encontrado bastante interesante acá en lo que es samsung one ui 3.1 vamos a esperar porque este dispositivo también se va a actualizar a android 12 cuando esté disponible y one ui 3.5 o one ui 4 no sé vamos a ver que va a traer de nuevo así que sin nada más que decirle será hasta la próxima bye